Mi nombre es Adrián Haddad, vengo en representación de la Asociación Unión Islámica de Rosario porque creemos que el diálogo interreligioso es un beneficio para toda la comunidad y el diálogo entre las distintas comunidades es una forma de reconocernos unos a otros a pesar de nuestras diferencias y basándonos siempre en las similitudes y en lo que tenemos en común, que es lo que nos enriquece y nos fortalece como seres humanos principalmente.